El Gobierno de la Comunidad El Gobierno de la Comunidad El Gobierno de la Comunidad que la gente que ya nos conoce, no perder esa línea, no sé, y eso es lo que va llevando. ¿Qué creen que les ha dejado la música? Muchísimo, porque hemos conocido mucha gente, hemos andado en algunos musicales. Y bueno, esto nos va a servir muchísimo. Sobre todo, mostrarnos, que es lo más importante para estos grupos que recién vamos saliendo. Y bueno, agradecer a todos desde ya.